Continuamos con ustedes amigos de Silva Boxing Promotions en esta gran función en la Hacienda Nueva Vida donde saludamos y agradecemos a los patrocinadores de Dulces de la Rosa, Seiza, Maesa, Gym Sport Time, La Bandida, Global Owlets y Ulpka que son los patrocinadores oficiales de esta gran función y vamos a presentar a todos ustedes a la siguiente pelea de esta tarde noche. Recibimos a la esquina roja con ustedes, Mario Yañez. La organización de comerciantes y colonos de Ciudad Nezahualcóyos del Estado de México presenta la esquina azul con ustedes, Eduardo Martínez. Damos caballeros, bienvenidos al boxeo, una salida de las adicciones. Hacienda Nueva Vida, clínica especializada en adicciones lo invita a visitar las instalaciones con todos los servicios médicos así como también actividades deportivas como psicológicas, nutricionales y todo lo referente para poder ayudar a esos jóvenes y adultos a salir de las adicciones. Hacienda Nueva Vida, el pionero contra las adicciones presenta esta gran pelea. Su atención por favor en la categoría de peso ligero, pelearán a cuatro runs. En la esquina roja con un récord de dos peleas ganadas, un empate y las dos ganadas por la vía del knockout. Con 63 kilos y 200 gramos, Mario Axel Yáñez. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul. Con un récord de cuatro peleas ganadas, las cuatro por la vía del knockout. Con un peso de 63 kilos y 200 gramos, él es Eduardo Lalo Martínez. Réfere de este encuentro el señor Rafael Saldaña, gracias por acompañarnos, esto es Silva Boxing Promotions Impacto. ¡Abajo! ¡Ahora! Aquí de frente. ¡Jobremersa que suena pelear a Lidia! ¡Tenga mucho cuidado! ¡Entra con la cabeza y halo con la patatecota. ¡Que no pegue la nuca, en la capa de doros y cinturón! SOBRE GETY ANA MARRE FR ITALIZA Pues ahí está! Ya estuvo la presentación de Mario Yañez en la esquina roja con pantaloncillo negro y vivos en dorado contra Eduardo Martínez con este color morado en la esquina azul. Y nos vamos con nuestra cuarta contienda de la noche, pelea 6 rounds, peso ligero, vaya emociones, ojalá que sigan los momentos de intensidad aquí en Hacienda Nueva Vida, en Ecatepec, Estado de México, con el mejor boxeo, impacto, boxeo internacional, Eduardo Martínez yendo hacia el frente tratando de colocar los primeros golpes. Oye, este Eduardo Martínez se ve muy fuerte, un récord impresionante, tres peleas, tres knockouts. Sí, sí, sí. Y se me hace que va por el cuarto. Va con poderío este Lalo Martínez, que este color es distinto, algo significativo, pero Eduardo querrá llevarse su cuarto triunfo, también con knockout. Así que vamos a ver de dónde sale todo el poder de Eduardo Martínez y cómo responde Mario Axel Yañez, que está en este cuadrilátero de esta función, queriendo llevar lo mejor de sí, después de tantos meses de trabajo, tanto se anhela estar arriba de un cuadrilátero y estos dos jóvenes tienen la oportunidad en Hacienda Nueva Vida. Trae de ustedes, gracias a Silva Boxing Promotions, a través de Vamos Deportes, donde les llevamos estos grandes boxeadores, esta gran función. Y cuidado con ese golpe de derecha que tiene Mario Yañez, un golpe poderoso, pero con esa zurda y seguramente al ser guardias contrarias, de repente los pisotones van a estar duros, príncipe. Sí, porque las guardias encontradas, este Martínez en guardia zurda, luego son muy comunes los cabezazos, las pisadas, muchas veces los tropezones, entonces hay que estar vivos con las cabezas más que nada, y pues sí, está metiéndole unos buenos, fuertes golpes. Este Eduardo Martínez se ve que viene con todo, pero Yañez no se deja. No se queda atrás respondiendo. Sí, 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 y sobre todo el físico de Martínez se nota bastante trabajado, se nota que es un hombre que busca en todo momento, desde el gimnasio, hacer el mejor trabajo posible para poder trasladarlo hacia el cuadrilátero, y ahí se pinta color ámbar. Los 10 segundos del cierre, y qué bonito izquierdazo le da este Eduardo Martínez, y la verdad es que está haciendo un gran trabajo y lo empieza a lastimar. Bueno, pero Yañez está buscando conectar buenas derechas, como que se cierra y está trabajándolo poco a poco encima, entonces es algo de lo que digo, viendo los knockouts de Eduardo, pensaríamos que sería al revés, pero está buscando la pelea de Yañez. Sí, sí, sí. O sea que tú le vas a Yañez. No, yo estoy viendo lo que está pasando. Ah, bueno. La barbie es neutral, la barbie es neutral. Yo estoy neutral, estoy viendo lo que está pasando. Exactamente, vemos aquí la reiteración, esa zurda poderosa de Martínez, que trata de entrar en toda la humanidad de Yañez, pero bien decía la barbie, Yañez buscando esos golpes poderosos, llámanos haciendo nueva vida, una mejor vida, vaya lugares. Entonces, usted tiene que tener como una gran opción, la mejor Hacienda Nueva Vida, y nos vamos con el segundo episodio. Eduardo Martínez, con el calzoncillo morado, tratando de ir hacia el frente, tratando de imponerse en estos primeros segundos del segundo round, mientras tanto Mario Axel Yáñez, con movimientos muy tranquilos, muy analítico por instantes en el primer episodio, pero ahí está. No, conectando, no, qué bonito. La derecha en volada, aguas, aguas. Ya empiezan los golpes, ya empiezan los golpes, que podrían empezar a tambalear a cada uno de estos dos, peso ligero, internacional, esta gran función, y vaya manera de hacerlo, y Martínez otra vez, escucha poderoso ese zurdazo, también buscando la zona blanda, empezar a doblar a Yañez, y en este segundo round, creo que los dos han logrado golpes interesantes, pero la zurda de Martínez, ojo, mucho cuidado. Se ve poderosa, se ve muy poderosa la izquierda de Martínez, pero vemos a un Yañez que va hacia adelante, va buscando la pelea, y también ha conectado varios golpes, pero yo creo que mientras va avanzando la pelea, los golpes son acumulativos, y pueden ir a hacerle daño poco a poco. Ahí está, tratando de encontrar, ya escuchamos, y ya lo sintió Yañez, la zurda poderosa del Álvaro de Martínez. Sigue trabajando abajo, mira que Yañez es un gran peleador, que no se achica, y sigue tirando golpes, ahí están en el toma y daca, los dos, ninguno huye, los dos se enfrentan, y parecen dos trenes. Sí, esa derecha poderosa de Yañez, que busca la zona blanda, que está trabajando de la parte media del tronco de Martínez, mientras tanto esas combinaciones que Eduardo hace sobre Yañez, también empiezan a hacer estragos, y el rostro un tanto enrojecido de Yañez, Así que buscará Martínez sí o sí, ya darle rumbo a este, el segundo episodio que está en su etapa final. Le recordamos a seis rounds, es esta contienda entre Mario Axel Yañez y a Eduardo Martínez, se vienen los últimos diez segundos, se pinta color ámbar en este instante. Esos diez segundos que prenden el switch, que muchas veces dan ese ánimo, el punto extra, para querer mostrar las capacidades, y este fue el segundo round, presentado por Hacienda Nueva Vida, y aquí tenemos a Aarón Silva. Aarón, definitivamente platícanos un poco de Hacienda Nueva Vida, ¿qué es Hacienda Nueva Vida? Platícanos las instalaciones de primerísimo nivel, y sobre todo, que el boxeo es parte fundamental de este gran proyecto. Así es, este, Hacienda Nueva Vida es una clínica especializada en adicciones, donde contamos con áreas especiales para menores de edad de 12 a 16 años, y también contamos con una clínica especialmente para mujeres, atendidas por mujeres, y otra área para adultos, y también es importante mencionar que somos una asociación civil, donde apoyamos a las gentes que verdaderamente necesiten este tratamiento, y efectivamente, como dices, nos enfocamos mucho en la rehabilitación de los jóvenes, en el deporte y principalmente en el boxeo. Aquí contamos con gimnasios profesionales de boxe, donde hemos actuado a varios chavos, no solo de las agresiones, sino también ya han empezado a pelear a Mateo. Ya hemos visto imágenes, y de verdad usted debe de saber que el boxeo aquí en Hacienda Nueva Vida es primordial, de primerísimo nivel todo el equipo que tienen. Y ahí está, hay un empujón de Martínez Sobreñáñez y Hacienda Nueva Vida, un extraordinario lugar. La labor que hacen es, mis respetos, algo increíble. Lo que cada que nos toca venir para acá es maravilloso y les agradecemos, porque desde aquí es donde se cambia la sociedad, y hay muchísimos jóvenes que buscan y se refugian en el boxeo después de sufrir en la vida, y aquí en esta gran función tenemos a Yáñez y Martínez dándose con todo. Tercer episodio, buscando a Martínez con la zurda, está llevando a zona peligrosa a Yáñez. Ya lo tiene tocado, le está dando, quiere hacer la quinta por knockout, está buscando pararlo, detener esta pelea y llevarse a su quinta pelea por knockout. Entonces, es muy interesante que ya en este round salió a trabajar más de cerca y ya no está dejando que Axel vaya hacia adelante. Sí, la verdad es que está conectando los golpes ya de mucho poder, lo está siguiendo y yo creo que no le queda mucho a este Mario Axel Yáñez. Sí, sí, ya se ve una pelea complicada para él, a menos de que algo suceda. Las balas perdidas existen en Chuchu. Sí, claro que no, se descarta de completo. Esto es lo que estoy trabajando. Ya hemos visto historias como esta, una y otra y otra vez, así que querrá Mario Axel Yáñez. Mira qué bonito lo está trabajando, lo está rematando, llaveándolo muy bien, manteniendo su distancia y cuando tiene la oportunidad le da golpes de poder. Esas combinaciones entraron enteras, así que ya está disminuido Mario Axel Yáñez. En cualquier momento, como decía Barbie, puede trabajarlo y encontrar ese golpe que pudiera ser la diferencia. Busca, se mueve, buen movimiento de cintura de Martínez. Con esa zurda busca darle en el momento exacto. Ya está en los últimos instantes desde el tercer round. Martínez hace un gran episodio. Qué buena pelea, Michuchu. Qué buena pelea, la verdad es que aunque Martínez está haciendo la mejor parte y está conectando los mejores golpes, este Axel Yáñez salió valiente, salió echándose para adelante, tirando golpes, que es lo más importante, y pues están dando una gran función. Aguantador, Yáñez, haciéndolo de gran manera. Ya nos vamos a ir al cuarto episodio. Y Barbie, en estos momentos, que es la mitad exactamente de la contienda, ¿qué es lo que escuchas de tu esquina? ¿Tu esquina qué tiene que decirte? ¿La estrategia? O, por ejemplo, en Martínez, que ya está encaminada un poco a la pelea, ¿seguir igual, cambiar algo? ¿Qué es lo que le recomendarías? Bueno, siempre depende de lo que está haciendo el rival, si nos está afectando en algo o si podemos ya terminarlo, es lo que la esquina se tiene que estar dando cuenta, al poder trabajar para dar un mejor resultado. Definitivamente, Martínez ya tendría que estar pensando, ¿no? A lo mejor en ese momento, en el buscar terminar esta contienda, porque Yáñez, ya bien decía el príncipe, en cualquier momento una vale perdida podría hacer la diferencia, y ponen aprietos a Martínez. Teníamos aquí una controversia, decían que el último round es el cuarto round, pero según esta pelea iba a ser round. Bueno, ahí se anunció a cuatro, perfecto, ahí está, entonces corregimos a cuatro rounds, es lo último, tendrá que ir con todo, Yáñez a buscar la oportunidad de con un buen golpe conectado, tumbar a Eduardo Martínez, que ha hecho, creo yo, una gran contienda desde Hacienda Nueva Vida, en este gran cuadrilátero de primerísimo nivel, y Martínez lo acabará, tendrá esa posibilidad, pero Yáñez responde. Pero responde, Yáñez, responde con esa doble derecha, no se ha dejado, y yo creo que no se va a dejar noquear. No creo. Ah, bonito. El ganchito, bien agarrado, pero... Bueno, traen una gran condición, los dos se están dejando, se ve que preparados, lo agarró con todo. ¡Ese sí! La izquierda en forma recta entró de completita. Esos golpes de Martínez, tremendos, vaya aguante que ha tenido. Se ve que pega duro Martínez, se ve que pega duro, pero... Más o menos, más o menos, ya lo hubiera tirado. Con esa izquierda en forma recta, la resistencia, la preparación. No, no, no. Tienen una gran resistencia, una gran preparación, porque la condición, el tener esa resistencia es la que te hace mantenerte de pie arriba del río. No, definitivamente ha sido una contienda sabrosa, mi querido Aarón. Así es, sí, 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 hasta ahora hemos tenido buenas peleas, y todavía nos falta el plato fuerte. El plato fuerte con el buen amigo Carlos de Profeta Cárdenas, Lobito Montelongo, también se presenta Diego Cruz, quien hasta ahora también son parte de la empresa y del trabajo que estamos haciendo aquí en conjunto con el único objetivo de inculcarles el deporte. Yo como guía de todo este tema del boxeo, yo pensé que se iba, yo creo que con nada se caiga. No, 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 tiene una gran resistencia, hoy nos tocó, en serio. ¡Qué barbaridad! Y va como... Y va para adelante. ¡Vaya momentos! ¡Qué alegría! Vamos a tenerle que hacer un latido con este muchacho. Para saber si... Muy bien, chicos. Si no venías de arriba, se acabó la pelea. ¡Mil respeto! ¡Qué corazón! ¡Qué manera de seguir y seguir y seguir! Vemos aquí las mejores acciones de este cuarto episodio. Una gran contienda, una gran pelea, la que hemos visto entre Mario Yáñez y Eduardo Martínez, que hemos vivido a través de Vamos Deportes, las emociones, los rostros, lo que nos ha dejado esta pelea, Príncipe, creo que deja un gran sabor de boca, ¿eh? Sí, ya se va calentando la tarde, queremos ver las mejores peleas y esta dejó el ring calientito. Que son chicos de cuatro rounds que están dando su mayor esfuerzo arriba del ring, o sea, están empezando en esto. Realmente van a aprender muchísimo más de estas peleas.